En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras Te he muerto ¿Ya para qué? Te he muerto ¿Ya para qué? Ay todo se ha de quedar Si he sido Yo moresoso Con quienes Más he querido Pero sé Que algún día Se acaba La tanta molestia Si acaso Me lleve el destino De partir Ya de este mundo A nadie Molesaré A nadie Mendigaré Ahí Todo se ha de quedar Arriba 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 Eso Eso Si señor Los homenajes Si no me pida Eso En vida En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras Te he muerto ¿Ya para qué? Te he muerto ¿Ya para qué? Ahí todo se ha de quedar Ahí todo se ha de quedar Y cuando vayas solita Al cementerio Al cementerio Querida Y me halles En una tumba No vengas Por mi a llorar En vida Yo hubiera querido Que llores Por mi cariño Te he muerto ¿Ya para qué? Te he muerto ¿Ya para qué? Ahí todo se ha de quedar En vida En vida Yo hubiera querido Que llores Por mi cariño Te he muerto ¿Ya para qué? Te he muerto ¿Ya para qué? Ahí todo se ha de quedar Música 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 Tablas duras me llevo, cuatro tablas bien lisas Mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy Tablas duras me llevo, cuatro tablas bien lisas Mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy Cuatro tablas me llevo, aquí se queda todo La fortuna y el palacio, ya no llores por mi Perdón te pido a ti, yo te hice sufrir Yo te hice llorar, ya no sufras por mi Cuatro tablas me llevo, cuatro tablas bien lisas Mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy Perdóname, si te hice sufrir Perdóname, si te hice llorar Perdón te pido a ti, yo te hice sufrir Yo te hice llorar, ya no sufras por mi Cuatro tablas me llevo, cuatro tablas bien lisas Mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy Si señor, solo recuerdos quedarán Perdóname, si te hice llorar, ya no sufras por mi Perdóname, si te hice llorar, ya no sufras por mi